hola hola buenos días bienvenidos aquí les traigo otras cositas que compré para mi pequeño negocio como les mostré en el otro vídeo aquí tengo unas pequeñas cosas como estos espejitos les muestro este aquí tengo unas cintas para mi negocio también unos clips otros clips unas cositas esta mochilita por cierto me encanta porque es chiquita para tal vez kinder es de lentejuela reversible pero también le llaman mágica porque este dibujo cambia les muestro ahora está así está súper preciosa también le meto cositas de papelería como gomitas marcadores lápiz este también ahorita aquí compré estas latitas que son toallitas húmedas son como esta y aquí tengo una muestra vienen adentro con una bolsita pero si usted le gusta le puede quitar la bolsita y solo le deja adentro las puras toallitas por decir aquí tengo yo una yo se la jalo y así queda y son súper minis o sea son chiquititas aquí también tengo un moñito un rojo aquí tengo una diademita porque ya pasó lo de septiembre pero pues aquí está por si acaso ocupa esta otra acá tengo otro moñito de unicornio otro también de diferente estilo de unicornio tengo unas brochitas de silenita también yo este compro cosas poquititas porque le meto a mi negocio de un poquito de todo como les mostré en el otro video compro bolsas, mochilas, billeteras, de todo tipo, cualquier cosita si quieres iniciar tu negocio puede ser de a poquito así se pueden son unos jaboncitos de hojuelitas con uno te basta para que te haga espuma este, estas acetonas también son grandes es un tamaño grande y son buenas de hecho aquí tengo unas sombras estas como ven ya algunas traen su precio ahí porque pues yo vendo en un tianguis como les comenté o sea no tengo un negocio grande un local vendo en un tianguis y así de a poquito empiezo igual vendo en casa entre semana vendo aquí y los fines me voy al tianguis ahí así es y ahorita es todo lo que tengo no es mucho pero yo les voy a ir mostrando como de a poquito yo voy comprando para 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 meterle a mi negocio esto puede ser para lo que tú quieras lápices o si tienes labiales los metes ahí para mostrador como mostrador para la gente que los vea bien y también ahorita tengo una bolsa no sé si la logren me voy a tratar de enseñarla quito momentito este está grande disculpen te enseño muy mal pero pues vamos iniciando vamos iniciando amigos es esta esta grandecita voy a tratar de enseñarles el tamaño hasta aquí de grande para amarrar es para amarrar esta puede ser para guardar juguetitos de los niños para que no anden regados o la ropa sucia mira aquí compre otra la misma del mismo tamaño es de color naranja y con los dibujitos de fresita mira les muestro y pues bueno amigos esto es todo solo les quería mostrar lo que compre hoy y como le digo si ustedes quieren iniciar un negocio pequeñito si se puede metiéndole de a poquito de a poquito de a poquito hasta que podamos tener una gran cantidad y así vamos hurtiéndonos para poder tener un negocio yo así yo así inicié les doy un un consejito verdad para que se animen si tienen dudas he conocido personas que me dicen que si pues de ver así como les enseñe pues les da ánimo de tratar de hacerlo y pues me da gusto así que les doy las gracias por verme y pronto les subiré otro video mostrándoles otras cositas que tengo para mi negocio muchas gracias y hasta luego y si te gusto regalo un like y suscríbete hasta luego muchas gracias gracias